Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con el siguiente episodio de zombies que espero que les guste mucho gracias por todo el apoyo por el video anterior y a lo que vi en los comentarios me dijeron que les parecio bastante bien este idea de conseguir mas refugios, helicópteros, llenar de vehículos, las estaciones y vi un comentario muy interesante muy importante que decía Edgar te puedes apoderar de una estación o de algún edificio, campamento, lo que sea donde haya mas personas y se los quites yo dije va a ser malo no es muy buena idea pero a la vez si porque así podemos conseguir un nuevo refugio solo que estaba pensando donde se va a ir esta gente, donde va a vivir, donde se va a quedar pero no importa vamos a ir a hacerlo porque ustedes me lo pidieron entonces ahorita lo que voy me dirijo esperemos que haya un refugio por esa zona es en el monte chilar así que vamos hasta allá voy a ver si puedo traer algunos servidientes conmigo o a ver si gente quiere trabajar conmigo para pues no correr la literal de su zona de confort, su zona de seguridad esta completamente solo todo esto me gustaría traer mas equipos, uy 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 me gustaría traer mas equipos mas gente que me ayude porque eso seria muy bueno pero pues ahorita que lleguemos vamos tranquilamente yo escucho un sonido bastante raro no se si ustedes lo escuchen esperen amigos voy a acabar con estos zombies a ver a ver esta creo que no 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 ok ok ahi mero nos subimos aqui vamos ok no me deja ok ya perfecto perfecto vamos a acabar con estos zombies en 3, 2, 1 vamos y juntamolo recursos una vez esos camionetas no sirven o autos mejor los destruimos esta perfecto bien amigos ahora voy a juntar los recursos vamos vamos rapido uy 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 viene 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 voy a cambiar a esta a ver vamos a probar esta son bastantes zombies miren la cantidad que esta llegando siguiente 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 recuerden que esto es un videojuego eh me refiero por toda esta sangre que esta saliendo y todo vamos vamos siguiente 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 y no se murieron miren que es lo que les digo oh siguen vivo vamos a juntar recursos rapidamente 6 recursos vamos por favor aqui esta otro juntamos a ver llevamos 7 10 mas 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 porque tenemos que conseguir cosas para poder eh armar los siguientes refugios como saben estabamos armando los nuestros hasta el momento de ahorita o hasta el dia de hoy llevamos solamente dos refugios entonces ocupamos mas expandir mas conseguir mas vehiculos cosas que nos hagan siguiente siguiente vamos lo agarramos y listo amigos ahora si esta persona no tiene nada ya nos vamos a retirar de aqui adios zombie vamos vamos corre 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 ahorita ya quiero llegar alla ya quiero ver que hay a ver si es cierto a ver que hay gente entonces oh wow no habia visto que chavo humo esto tenemos que ir hasta alla arriba amigos asi que nos vemos por alla hola amigos ya estoy subiendo miren esto porque hay zombies flotando ok vamos vamos wow yo pense que en esta parte no iba a haber zombies pero creo que han tardado mucho en subir entonces van subiendo poco poco van consiguiendo fuerzas para subir todo esto vamos por aqui miren uh no 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 esta camioneta es 4x4 un auto que se pegara a las paredes eso seria increible vamos por aqui siguiente por aca uy 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 vamos 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 vamos, uy no 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 miren ya estamos subiendo no veo indicios de nada pero ahorita que yemos vamos a ver si estoy en lo correcto, sigo escuchando un ruido amigos, es como una cancioncita o algo por el estilo El Japón Armani No sé que sean esos mensajes Ok, ok Primero voy a evaluar la situación A ver si es factible Atacar aquí Aunque lo que estoy viendo no, eh Están bastante bien resguardados Vamos a observar esto A ver, ahí tienen una casita Por aquí son como más de seguridad Ok, no sé si puedo entrar Excelente Creo que la entrada está abierta No hay nadie tampoco Ok, vamos a estacionar mi vehículo aquí En todos modos hay que tener bastante cuidado Con esto amigos La verdad está genial, eh Está genial la vista Miren, podemos ver hasta la ciudad de allá Creo que aquí no hay nadie Eh, campistas a la vista O sobrevivientes, eh Eso no lo había pensado Ok, ok, excelente Perfecto Aunque se me hace un poco extraño Que ya no haya nadie por aquí Siendo algo tan genial Miren todo esto que está aquí Vamos a tratar de subir Con mucho cuidado Vamos, vamos Rápido, 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 rápido Ok, eso está No sé amigos Pero esto Eh, bueno Ya sabemos que son metralletas automáticas De la marina Vamos a subir por aquí Eh, es algo bastante grande Bastante bien, eh Diseñado Para que no haya nadie Hay armas Hay helicópteros Aviones Avionetas De todo Entonces Si está un poquito extraño Pero sigamos averiguando Investigando Y sirve que una vez Lo hacemos en nuestro refugio Miren esto No puede ser amigos Eso Oh Wow Y no hay nadie Es en serio Eso está bastante extraño A la vez es bueno Pero a la vez Es un poco extraño Ya que puede ser una trampa Vamos a bajar por aquí rápidamente Miren Aquí Ok Uy Nos bajamos poquito la vida Pero no pasa nada Sigamos con esto Subimos Este es un satélite Más helicópteros Aquí tienen un jet Y por esta parte había visto más cosas Que es otro Como un tipo helipuerto Miren De donde despegan los jet Ok Eso está bastante bien Me gustó la base Así que creo Que me la voy a quedar La voy a poner Como si fuera mía Y Ok Va a empezar a llover Eso no es bueno amigos Eso no es bueno Vamos a poner aquí La casa de campaña Ok amigos Ya tengo la casa de campaña Vamos a colocarla Aquí mero Y una fogata Y pues vamos a empezar A traer vehículos Dejarlos aquí Voy a dejar estos Y voy a dejar Mi camioneta Que traigo Que es esta Que está aquí En la que llegamos Obviamente Estos los voy a dejar Porque me van a funcionar Bastante bien Este también Y me voy a ir En un jet Entonces no En un helicóptero Mejor ¿Cuál será? No me voy a ir En uno de estos En uno de estos Está más chido Para Sirve Ok ok Sirve que de una vez Recojo más gente Me la llevo La traigo aquí La dejo Y me voy En otro helicóptero Subir Hay que subir Uy cuidado Eso es peligroso Ahí no lo acomodaron Muy bien Ok agarramos Este No 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 Uy casi amigos Casi nos pudimos Haber caído Eso es No sé si Va Ok ok Rápido 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 No vaya a explotar Están a la perfección Acomodados Miren todo esto Ok la verdad Me encantó Este refugio Está muy bien diseñado Y todo Pero ahora Vamos por más Sobrevivientes Bueno amigos Empezó a llover Necesito agua Ocupo a aterrizar Rápidamente Ayudar A los sobrevivientes Vamos Vamos Rápido Rápido Esto puede ser Debido o muerte En serio Porque si se me acaba El agua Se me está bajando La vida Vamos A la vez se sube También porque tengo comida Pero hay que aterrizar Rápido 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 Tenemos que salvarlos E irnos de aquí Primero tengo que tomar agua Vamos Vamos Aterrizamos Un aterrizaje Bien Ok Excelente Excelente No No Cuidado 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 Perfecto Perfecto Nos bajamos Lo primero Agua Inventario Agua limpia Excelente Y nos tomamos una Porque Puede que necesitemos otra ahorita Vamos a ayudar a esta persona Rápido Rápido Ese que es Ese que es Está armado Está armado Vente 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 Listo Tenemos uno No Cuidado Zombie Ok Está vivo Está vivo Está vivo Vente 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 ¿Qué son esas camionetas? ¿Qué son esas camionetas blancas que están llegando? Ok Vente 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 Por acá Otro zombie Cuidado 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 No 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 Se está infectando de zombies aquí amigos Esto está bastante peligroso Rápido 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 No corre Mi mono No corre No corre Vamos Vamos Tendré que subirme aquí Ojalá si se pueda Por favor Vamos 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 ¿Qué son esos puntos blancos? Cuidado con los zombies Ok Tendré que correr rápido Allá donde están mis compañeros Vamos 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 Les están disparando Ok Oh ¿Qué? Esas personas ¿Qué? Nunca las había mirado Vamos Adiós Hasta la vista Hasta la vista Rápido 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 Hay una cantidad inmensa de zombies aquí amigos Que tener bastante cuidado con esto Vamos a ayudarlos Vengo por ustedes compañeros Vámonos 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 Ok Síganme 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 Ahora sí Salgamos Salgamos De aquí Corran Corran Vénganse 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 Vámonos 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 Llegó el momento Llegó el momento Go 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 ¿Qué es todo esto? ¿Qué es amigos? Un montón de puntos blancos Rápido 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 Cuidado 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 Los pierdo Los pierdo Súbanse 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 No puedo subirme al helicóptero ¿Qué está pasando? No 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 Ok Ok Me dejó Me dejó Me dejó Vamos No puede ser amigos Esto Me han defraudado Mi helicóptero Mi propio helicóptero Aquí quédate Aquí quédate Aquí quédate Ok Ok Vamos a esperar Que amanezca Tranquilos Me siguen disparando Todo está Banda De aquí ¿Qué es esto amigos? No puede salvar A ninguno Ok Esto está bastante Extraño Me siguen disparando Vamos a esperar Que amanezca Voy a sacar Esta Que es Esta Vamos Hasta la vista Baby Wow Miren toda esta cantidad De zombies Aquí Bueno amigos Ya amaneció un poco Así que hay que Retirarnos de aquí Se llenó de puntos blancos Que me están disparando De todas las direcciones Zombies que me están siguiendo Gente que Que quiere acabar conmigo No lo sé Tal vez si quieren llevar mi helicóptero Pero hay que huir de aquí Rápido Rápido Tenemos que agarrarlo ¿Saben por qué no servía? Porque es el otro helicóptero Que tal vez en ellos habían llegado Miren la cantidad de zombies que hay aquí Rápido Rápido Vámonos 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 Están disparando Llegan en esas camionetas Miren Estas camionetas blancas Uy 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 Vamos 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 Rápido Y están llegando otros Esas camionetas Y bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho No olviden compartirlo Dale like Suscribirse O no En este canal Y si quieren ver Lo que sigue Suscríbanse Y dejen un like Como les comento Y activen las notificaciones Para que no se pierdan El siguiente episodio Que va a estar épico Nos vemos Hasta un próximo video Y déjame aquí en los comentarios Que te pareció Este Nuevo cambio Que le estamos haciendo Los zombies De nuevas personas Más atacantes Nuevas áreas Nuevos vehículos Nuevo La mayoría de todas las cosas Así que Espero tu opinión Aquí abajito Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!